15.000 personas. Está previsto que se den cita hoy en Milagro para asistir a la fiesta de la cereza. Hoy aquí exaltan su producto estrella en una jornada festiva que cumple su decimoquinta edición y que se ha consolidado como una de las referencias festivas en la promoción de un producto agroalimentario. Miles de personas venidas de todos los puntos de la geografía. Empezó aquí y aquí se siguió. En 1700 ya se hacían ahí transacciones de cereza. El sabor y el tamaño, la textura es una cereza muy buena. Nada más verla se entran por los ojos. Sí, es una de las mejores. Dicen que la tierra es especial y de ahí sale una cereza especial, la de Milagro. En busca de esta fruta miles de personas han acudido a esta localidad navarra para degustar su producto estrella. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Acto militar de celebración del Día de las Unidades de Montaña en Pamplona. Más de 400 civiles han jurado bandera en la capital navarra en el acto de conmemoración del 250 aniversario del Regimiento América 66. Y hoy también las piscinas abren sus puertas al buen tiempo en una jornada dominical que muchos han aprovechado para darse el primer chapuzón. Llegamos al Ecuador de junio y muchas piscinas municipales han abierto este domingo sus puertas. A unos días para el inicio del verano comienzan los primeros baños. Hoy el tiempo no ha acompañado demasiado. No ha sido una jornada especialmente soleada. Y unos 4.000 personas participan en Pamplona en el Día de la Bicicleta. Una iniciativa que este año cumple su decimonovena edición. Una marcha en la que toman parte ciclistas de todas las edades en los 18 kilómetros de recorrido. Bueno, esta para Navarra Televisión. Va por ustedes. Los sonidos y la esencia de Andalucía que se han escuchado y sentido hoy en Barañáin para honrar a la Virgen del Rocío. Encuentro rociero en Navarra organizado por la Asociación de la Blanca Paloma. Comenzamos. La presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, podría comparecer en el Parlamento para analizar el auto de la Audiencia Nacional sobre Caja Navarra. La mesa y junta de portavozos va a decidir mañana dos solicitudes. La primera de ellas para que la presidenta comparezca en la Cámara y valore el auto del juez Velasco. Y una segunda de Bildu y Aralar Navay sobre una posible interposición de una denuncia penal contra la consejera de Salud, Marta Vera, sobre la Ley de Urgencias Rurales. Y en el Partido Socialista los candidatos a acceder a su secretaría general se van dejando ver. Comienzan los pronunciamientos, aunque hoy la noticia está en la despedida de Pera Navarro. Deja de liderar a los socialistas catalanes. La alcaldesa de Santa Coloma, que se postulaba como su sucesora, ya ha rechazado optar a suceder a Navarro en el día de su adiós. El Parque de Antonuti de Pamplona ha acogido esta mañana un acto militar de celebración del Día de las Unidades de Montaña, conmemorando el 115 aniversario del nacimiento de los primeros batallones de montaña en 1899 y el 250 aniversario de la creación del Regimiento de Cazadores de Montaña América 66. 1764 fue el año en el que el rey Carlos III creó el Regimiento de América. Con las funciones de servir y proteger las lejanas tierras del Virreinato de Nueva España. Dos siglos y medio han pasado desde entonces. Un hecho que se ha conmemorado hoy con un acto militar que también ha servido para celebrar el Día de las Unidades de Montaña y los 115 años de la creación de los primeros batallones de montaña en 1899. Sin olvidar su pasado y siguiendo la evolución de la propia sociedad española, el Regimiento de Cazadores de Montaña América 66 es hoy una unidad moderna, plenamente identificada con los valores del pueblo español recogidos en la Constitución y que participa activamente en la contribución de España para llevar la paz y la estabilidad alrededor del mundo. En este empeño, los cazadores de la América esperamos del acierto del mando a la hora de responder a los nuevos desafíos a que se enfrenta nuestro ejército, que siga ofreciendo al Regimiento un futuro de entrega a España en la nómina de las tropas de montaña. Durante la ceremonia, casi 400 civiles han tenido además la oportunidad de jurar bandera y mostrar su compromiso. Vuestro gesto, además de un compromiso personal, supone para las que hoy formamos en las filas de vuestro ejército el mejor de los alientos. Gracias por vuestro ejemplo. Tener la seguridad de que sabremos hacernos dignos de él. En el acto han participado los regimientos hermanos de Galicia y Arapiles y tras la jura de bandera se ha realizado un homenaje a los caídos y un desfile de tropas. La cereza ha vuelto a ser la protagonista hoy en Milagro en su fiesta anual que cumple su 25ª edición. En sus calles se han congregado en torno a 15.000 personas que han acudido a disfrutar de este manjar. Además, se ha reconocido el trabajo del sector turístico en Navarra mediante la entrega de insignias y racimos de oro. No cabía un alfiler esta mañana por las calles de Milagro. Un año más han sido miles en torno a 15.000 las personas llegadas de toda España para disfrutar de su cereza, un fruto que se distingue por su sabor y calidad. Somos de Zaragoza. Pues el sabor y el tamaño, la textura es una cereza muy buena. Las cerezas tan lustrosas que nada más verlas se entran por los ojos. Son las mejores, son las mejores. Repartimos un poco por la familia, pero bueno. El ayuntamiento ha repartido 3.000 tarrinas gratuitas de 200 gramos para que los visitantes pudieran degustarlas y muchos se han animado después a comprar en los puestos de los productores locales. Estos aseguran que la calidad este año es excelente. Muy buena, calidad óptima este año, sí. Exceptuando el momento que hubo las lluvias que estropean la calidad, el resto muy bien. Además, en esta fiesta de la cereza se ha reconocido la labor del sector turístico navarro con la entrega de una insignia de oro a la Consejería de Turismo. Durante la crisis ha mantenido prácticamente todo el empleo y que ahora es de los que primero están en cabeza creciendo. Se ha crecido ya en este último trimestre y tanto en pernoctaciones como en visitas. Y yo creo que eso también es debido a un trabajo muy intenso y de mucha, mucha colaboración, que es lo que simboliza esto, consorcios, ayuntamientos, administraciones, sector público. La otra insignia de oro ha sido para el pregonero, el poeta milagres José Luis Allo. Y yo quería enfocarme en ese aspecto, en todos nuestros antepasados, que no sabemos quiénes son, pero que gracias a ellos estamos aquí. Porque la cereza yo creo que otras veces ya se ha saltado lo suficiente por sí misma. Es suficientemente representativa. También se han entregado racimos de plata a varias casas rurales de Milagro, Consorcio Eder, la finca Taurina al Montecillo y dos restaurantes de Gerona y Madrid relacionados con el municipio. Se espera que este año se declare este Día de la Cereza como fiesta de interés turístico nacional. Hablar de Milagro es hacerlo también de sus cerezas y es que en la localidad navarra con mayor producción de esta fruta ha conseguido hacer de ella su mayor seña de identidad. Por eso muchos agricultores tiran de nostalgia para recordar cómo fueron sus inicios con esta fruta. Empezó aquí y aquí se siguió. En otros pueblos no ha habido esta tradición. Decidimos poner cerezas porque en este pueblo siempre ha habido cerezas y de muy buena calidad. Acabando me salió una moneda que la conservo de 1.731, lo que quiere decir que en 1.700 ya se hacían transacciones de cereza. En la actualidad el potencial productivo de cerezas de la localidad alcanza los 400.000 kilos, un aumento de la producción que se ha dado con los años y que también se ha producido por las mejoras introducidas en este campo. Desde siempre, ya desde niño, pues cuando íbamos a la escuela y eso, con 11 años y 12, pues ya bajábamos a ayudar a la familia, lo que pasa es que era diferente, eran árboles muy grandes. Decían los mayores que no se podaban, que no tenía poda, en el sector se ha visto que tenía poda y se hacía cada árbol enorme, que había que ir con escaleras. Como no había ninguna obligación, ninguna preocupación del tipo, era cuando se disfrutaba. Ahora es cuando se disfruta menos porque ya tienes más preocupaciones económicas y de todo. Sin embargo, lo que no ha cambiado con el tiempo es la manera de recolectar y el sabor de esta fruta que ha hecho que cada año se celebre una fiesta en torno a ella. La zona, el clima, la tierra, porque bueno, hay muchas cerezas, pero el azúcar y la textura que tienen las cerezas de Milagro, pues no la tienen en otros sitios. Por eso este domingo toda la localidad se echa a la calle. Durante unas horas cada rincón se tiñe de granate para acoger a los miles de visitantes que esperan deleitarse con el mayor tesoro de Milagro. Seguro que han visto o conocen esos cafés que se calientan con solo agitarlos. Sepan que en Navarra se investigan este tipo de innovación en los productos para hacerlos más saludables. Se investigan en el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria de San Adrián. Allí también estudian cómo alargar la vida útil del pan. Los laboratorios entran hasta la cocina. En estas instalaciones situadas en San Adrián se buscan nuevas texturas, sabores o incluso nuevos formatos para convertir a los alimentos cotidianos en bocados más saludables y prácticos para el consumidor. Como vamos a vivir más años, se supone que queremos vivir mejor. Que sean altos en proteínas, que tengan fuentes de proteínas quizás diferentes. Como todos tenemos que comer y nos gusta comer más en esta tierra, siempre va a haber algún tipo de novedades, por mucho que sea un sector maduro. Hace unos años resultaba impensable que un café se calentara con solo agitarlo que de los desechos de la producción del vino se pudieran obtener productos cosméticos. Sin embargo, hoy ya es una realidad. Es un ejemplo de tecnología que en su momento fue un desarrollo militar de I+.D. Para que los militares estaban en sitios fríos, se pudieran tomar un caldo calentito y eso al final llega a la sociedad. Es como tantas cosas. Y todo ello se hace con la mirada puesta en la empresa. Mejorar su actividad resulta clave para este tiempo. En primer lugar, porque dota de un rasgo único a sus productos diferenciándolos de otros. Y también porque dan un respiro a los bolsillos de los compradores. El ejemplo más claro está en el pan. Lo que le ofrecemos CNT a las empresas es alargar la vida útil del pan, haciendo que te lo puedas comer el día que lo compras, el día siguiente, ¿por qué no? Dos o tres días después. Y de esa forma consumes toda la barra y reduces el producto que desechas. La comida del futuro ha dejado de serlo para instalarse en el presente. Además, con un claro sabor navarro, el que le otorgan estos laboratorios del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. Y otro producto, aunque en este caso un poco más tradicional, también que está causando furor. Una empresa de Madrid encargada de fabricar banderas no entiende de crisis. Solo en los últimos meses han fabricado 65.000 y parece que la racha no cesa con el inicio del Mundial y la coronación de Felipe VI. Las hay de todos los tamaños, con escudo o sin él. La fiebre del Mundial es sinónimo de negocio para esta gran empresa de Colmenar encargada de hacer banderas. Solo en los últimos meses han fabricado nada menos que 65.000. Y lejos de mermar el negocio ya con el Mundial iniciado, el fervor patriótico no cesa con la coronación de Felipe VI a la vuelta de la esquina. Llevamos como un mes trabajando muchísimo en todos los tamaños de banderas de España, sean con escudo o sean con logos publicitarios y el fondo de la bandera española. O sea, es una fiebre. Nosotros llevamos ya desde la primera Eurocopa ganada y es una locura la bandera de España. Una alegría para la empresa que se traduce en un no parar en el caso de los trabajadores que no dejan de ver los mismos colores una y otra vez circular por estas máquinas. Mi función es la de hacer los doblarillos o incluso poner mástiles de anillas. Llevamos un mogollón de banderas haciendo de España, de corona, sin corona. Llevamos dos semanas haciendo muchísimas. Muy agobiado. Muchas banderas de España, muchas, muchas. La fábrica es una de las mayores de Europa y hacen su particular mes de agosto antes de empezar el verano gracias a la pasión futbolística pero también a la monárquica. Las piscinas municipales de Aranzadí han abierto sus puertas hoy y lo han hecho con muy poca afluencia. El viento y las temperaturas más bajas que el resto de la semana han impedido que la temporada de piscinas se inaugurara con mayor éxito. Poca gente ha sido la que se ha atrevido a probar el agua y en cambio han preferido disfrutar del sol. El aire viene un poco fresco pero con el sólico se está bien. Bueno, regular. Parece que se va a jibar. Y aquí estamos. El agua tiene que estar fría. Ahora estos días se ha hecho calor y se habrá calentado pero hoy está... el aire está... viene fresquito. Poca gente. Poca gente. Pero ojalá se anime la gente y venga más tarde para que haya más ambiente. Y cientos de personas se han dado cita este domingo en la Ciudadela de Pamplona para celebrar la fiesta de la familia. Una jornada organizada por la CONCAPA que ya se ha celebrado en 32 ocasiones y que busca mejorar las relaciones familiares. Durante todo el día van a tener lugar multitud de actividades, una comida popular o la tradicional misa que ha abierto el evento. Lo que intentamos hacer es que un día al año se junten muchísimas familias para compartir el día juntos haciendo todo tipo de actividades. Actividades culturales, de ocio, deportivas, de aprendizaje, de todo tipo. Se prevé que pasen alrededor de 4.000 personas por la Ciudadela. Nosotros tenemos comida, almuerzo y chistorra. No sé si para los 4.000 pero esto es hasta que se acabe. O sea, lo damos todo hoy. Pero esperemos que pase toda esa gente y además nos ha respetado el tiempo. Así que, felices. Y nos vamos ahora a otra fiesta, aunque esta con un sabor más sureño. Barañáin que ha acogido la tradicional celebración de la romería en honor a la Virgen del Rocío. Trajes de flamenca, sevillanas y plegarias han inundado las calles, trasladando así ese sentimiento andaluz, cientos de kilómetros. El sur ha estado hoy un poquito más cerca de Navarra y se ha trasladado hasta Barañáin donde se ha celebrado una romería y una fiesta rociera por sus calles, trajes de todos los colores, carretas aparcadas y en el ambiente el sonido más característico. Esta para Navarra Televisión va por ustedes. Celebra el Rocío en una fecha en que ya ha ocurrido el Rocío de verdad allá en Almonte. Pero claro, no podemos hacerlo coincidir porque hay mucha gente que va al Rocío. Y para consolar a los que no han podido irse, lleva a cabo esta celebración que lleva varios años aunando devoción y folclore también en Navarra. El objetivo, adorar a la Virgen del Rocío y por supuesto, divertirse. Muy a gusto, muchas amigas, muy a gusto, preparándolo mucho tiempo y bien, ya que no podemos bajar allá abajo, pues aquí, a nuestra manera, pues muy a gusto. Devoción, día de alegría, compañerismo, muy bonito. Incluso los hay que sacrifican parte de su verano para estar presente en una cita como la de hoy. Yo siempre he estado fuera, me ha tocado fuera y así no he podido venir. Pero este año he dicho fuera las vacaciones y al Rocío. ¿Y qué le ha parecido? Estupendamente, muy a gusto, buena armonía, buen compañerismo. Ambiente festivo con fuerte sabor andaluz que busca ya en las nuevas generaciones de Navarros continuar el legado de esta traición. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Recorrer las calles de cualquier ciudad sin el peligro de la circulación es un placer que el día a día no permite. Casi 4.000 personas lo han hecho realidad en Pamplona en la 19ª edición del Día de la Bicicleta. Aparcar por una mañana el coche y recorrer las calles de Pamplona en bici sin ningún peligro ha sido posible en la 19ª edición del Día de la Bicicleta. Casi 4.000 participantes de todas las edades se han dado cita en este evento organizado por la Peña Ciclista El Gesto. El tipo de público asistente, el tipo de participante es en su inmensa mayoría niños, familias, personas incluso mayores. El recorrido es muy asequible, por tanto es una jornada propicia para la participación de familias. Además de hacer deporte, gracias a sus 18 kilómetros de recorrido, con este Día de la Bici también se intenta concienciar de la importancia de usar un transporte sostenible en pleno corazón de la ciudad. Ando en bici todos los días y así me he preparado para andar en bici. Está muy bien, es un día que podemos pedalear tranquilamente por las calles sin peligro y bueno, vamos contentos ahí. Ah, pues porque hay que hacer deporte, hay que salir y hacer deporte, porque a ella le encanta y entonces me toca venir a mí ya que ella quiere venir con mi hermana y con mi hija, mi yerno, todos vamos ahí. Esta ha sido una edición especial, pues ha sido la primera sin su alma mater. El expresidente del gesto, José Luis Oreja, ha fallecido en el último año. Uno de sus hijos ha recogido en manos del alcalde de Pamplona, Enrique Malle, un reconocimiento a la labor realizada por su padre en el fomento del uso de la bicicleta durante tantos años. Como creador un poco de nuestra peña, que tiene ese nombre que para mí es un gesto, es el gesto de estar siempre con la gente que ayuda, que a veces está anónima, y luego que él fue un poco también el que creo, promocionó el ciclismo en general y el día de la bicicleta en particular también. La Asociación Navarra de Autismo, con su presidenta Mayadriz a la cabeza, que ha realizado el corte de cinta, ha podido captar fondos con la venta de linternas y timbres de bicicletas donados por la organización. Hasta el próximo 22 de junio está abierto el plazo para enviar las fotos del concurso de fotografía digital a la dirección gestociclista.gmail.com Navarra tiene la tasa de donación de médula más alta de España, unas 8.000 personas. Eso supone cerca de un 1,3% de la población, aunque es cierto que son cifras a mejorar y que están muy lejos de países como Alemania. Precisamente para concienciar sobre la materia burlada, ha acogido una carrera solidaria contra la leucemia en la que cientos de personas se han dado cita. Lo importante no fue hacer el mejor tiempo en los 5 kilómetros de recorrido, sino participar en la carrera y que los ciudadanos conozcan lo que rodea la leucemia para tratar de ganar la batalla contra esta enfermedad. El objetivo principal es que venga mucha gente y que mucha gente se entere no de que venga a correr, no de que venga a competir, no de que venga a sudar un poco, sino a difundir el objetivo principal de la carrera, que es enterarse de qué es la donación de médula, de qué supone la médula ósea para una persona que está enferma de leucemia o de otro tipo de enfermedades parecidas, y sobre todo lo fácil que es, quizás es lo que mucha gente desconoce. Una carrera solidaria que pretende concienciar a los ciudadanos de la importancia de la donación de médula. Algunos de los participantes ya han aportado su granito de arena. Otros saben que tienen una tarea pendiente. El motivo es interesante, el tema de la leucemia, al final sobre todo para gente joven. Yo me acuerdo hace años cuando me empecé a interesar por este tema y así, pues siempre te decía que al final hace falta gente joven para donar y que también afecta a gente joven. Y eso yo me acuerdo con algún caso que leías así, ostras, te da shock. Pues fue correr el primer año y ese mismo año también hacerme donante, porque al final lo bueno de esta carrera es que la gente se haga también donante. Yo aún no puedo ser donante porque cumplo los 18 este año, entonces hasta que no los cumpla no, pero cuando los cumpla espero hacerme donante y participo en la carrera también por ayudar. Hay que darle un poco de visibilidad y tiene que estar en la calle, todo el mundo tiene que ser consciente de lo que hay. Y hay que apoyar a estas luchas, que hoy un día le toca a uno, otro día le puede tocar a ti, o sea que... Para realizar una donación de médula solo se requiere estar sano. La muestra de cada individuo pasa a formar parte de un registro que es universal, anónimo y gratuito y que puede salvar muchas vidas. Y en fútbol la selección española sigue preparando el segundo partido del Mundial de Brasil. Tras el batacazo del 1-5 frente a Holanda, el combinado de Vicente del Bosque está obligado a ganar a Chile este miércoles y si es posible hacerlo por un mínimo de tres goles, para igualar el golaveraje general con ese conjunto. El Gato Silva, que no ha disputado un solo minuto en el primer encuentro, se jugó el rojillo César Azpilicueta con España. ¿Se esperan cambios para este segundo encuentro? Estoy convencido de que en nuestro país casi el 98% confía plenamente en su selección y eso nos lo hemos ganado a lo largo de muchos años de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo y de ilusión. Y como he dicho antes también, eso no va a faltar el miércoles ante Chile. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Cascante ha vuelto este fin de semana a sus orígenes en la novena edición de su Semana Romana. Las calles del casco antiguo recreaban hoy oficios y objetos con los que se obtenía el trigo, el esparto, el vino o el aceite. Elementos que han marcado la vida y el trabajo de los cascantinos durante siglos. Además, en la Casa de Cultura se puede ver una exposición de arqueología en torno a la figura del emperador César Augusto, en la que aparecen restos encontrados en el yacimiento local de Pie Cordero. La próxima semana habrá un ciclo de conferencias sobre su figura. Augusto este año se conmemora el bimilenario de su muerte. Y para Cascante, para Cascandum, vamos a decirlo bien, fue un personaje muy importante porque fue el emperador que concedió la ciudadanía latina. Entonces, a partir de ese momento, para la historia del municipio, fue un punto de inflexión. Y también al pasado nos permite viajar la siguiente exposición, Un viaje al pasado y al fondo del mar. El Museo Naval de Madrid y el Museo Arqueológico Nacional acogen hasta noviembre la exposición La Razón frente al espolio, un tesoro cultural recuperado. En ella se muestra el patrimonio recuperado de la fragata Mercedes tras un largo litigio con la empresa Odisei. Más de 200 años después, las monedas hundidas en la Mercedes vuelven a casa. Centenares de piezas abordan en esta exposición la importancia de la protección y la recuperación del patrimonio subacuático, arquitectura, arqueología e historia de un tesoro cultural que trasciende más allá del oro. Se quiere contar también cómo fue el caso y luego el plan de actuación. Una vez ya llegaron las piezas a España, se hizo también una labor de recuento minucioso de todos los materiales donde participó muchísima gente de aquí del museo, también de la Secretaría de Estado. Una exposición que traslada a sus visitantes a la Europa de 1800. Las labores de recuperación, categorización y recuento hacen posible rendir homenaje al último viaje de la Mercedes en el que hubo casi 300 desaparecidos. Bueno, pues con este tesoro marítimo nos vamos. Nos regresamos a las ocho y media con más noticias. Disfruten de la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós. 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 Adiós.